¿Qué es el atentado de la Embajada de Israel en Argentina? También hizo unas palabras inaugurales, contamos con la presencia de dos profesores muy interesantes, el profesor Ben Roryemeni de la Universidad de Tel Aviv y el profesor Jorge Bataglino del ISEN y la Universidad de Itela y en esta oportunidad hablamos tanto de la perspectiva del terrorismo global, fue una declaración muy interesante del ministro Perela acerca del rol de Irán tanto en el atentado en Israel como en el cuestionamiento del actual régimen de no proliferación. Y contamos también con, como decía, las presentaciones de los profesores que hicieron hincapié en diferentes temas, uno probablemente más en la opinión pública del conflicto del Medio Oriente, el otro en el caso de Bataglino más centrado en la cuestión de la seguridad en América Latina y cómo reacciona la región frente al desafío que plantea Irán en la región. ¡Gracias! ¡Gracias!